¿Qué es la relación entre los propietarios, los inquilinos y las inmobiliarias? Porque se impone una necesidad básica de buen gobierno que el Estado intervenga en estas relaciones donde una de las partes está produciendo un desequilibrio. Y lo mismo ocurre en cada una de las relaciones de consumo, en la que el inquilino no está ajeno a la relación de consumo, ¿por qué? Porque el gran porcentaje de los contratos que se realizan entre los propietarios, la intervención de las inmobiliarias y los inquilinos es una relación de consumo. Y en esta convivencia de los contratos en donde se relacionan propietario e inquilino, a mí me interesa hacer hincapié y poner el acento en cuanto a esa relación tiene que ver con una relación de consumo. Y hay algunos aspectos que necesitamos ponernos de acuerdo y que creo que los bloques que nos hemos puesto de acuerdo para considerar que este proyecto se esté tratando hoy en el recinto, es que tenemos 7 millones de faltantes de casas en toda la Argentina. En mi provincia solamente 75.000 casas y más de 130.000 soluciones habitacionales faltan. De manera tal que necesariamente nos tenemos que poner de acuerdo en este primer tema. Hay faltante habitacional de manera grave. Que ninguno de los gobiernos que les tocó ocupar el Estado ha podido solucionar, imaginémonos, este último tema de este último gobierno que intentó instrumentar. En esta casa los créditos UBI, pero como favorecían a los tomadores de crédito, los bancos rápidamente crearon a través del Banco Central los créditos UBA, que justamente los únicos favorecidos son los más fuertes de la relación, los bancos. Puestos de acuerdo en que existe una parte que es una posición dominante y otro tiene una necesidad, es que aparece esta regulación en la que yo creo destacar algunos puntos, que son un avance, como por ejemplo el plazo de los 3 años, en cuanto a la continuidad de ponerse las partes a negociar antes de la finalización, lo que permite una reducción de los costos para el consumidor. Es un gran avance. El otro es el de la prohibición de utilizar otros instrumentos que no sean el mismo contrato, porque ya los consumidores tenemos experiencia de aquello a lo que les hacen firmar un pagaré de consumo para garantizar de manera ejecutiva el cobro compulsivo, olvidándose que esto lo que regula es una relación de contrato de alquiler en donde una de las partes está en inferioridad de condiciones. Muy buena la disposición relacionada con las despensas extraordinarias y comunes. Las despensas extraordinarias favorecen el estado del inmueble, lo mejoran, es algo que tiene que soportar el locador, no importa en la relación de consumo, sí importa que las despensas ordinarias sean pagadas por el inquilino. El tema de los desalojos tiene un error la ley, que no se incorpora la participación y nada dice del Ministerio Público cuando existen menores o personas que están desválidas socialmente. Es algo que debiéramos modificar cuando la tratemos en particular. Y la comisión del inquilino. Nadie quiere hablar de este tema. La comisión que le pretenden cobrar en la relación de consumo los corredores inmobiliarios y la inmobiliaria a los inquilinos. Es una pelea que traen los inquilinos. ¿Por qué? Porque alguien tiene posición de dominio. Y quien tiene posición de dominio no puede aprovecharse de alguien que necesita la casa. Porque quien contrata al corredor de comercio y quien contrata es el propietario que pone en oferta, y no es verdad esto del acercamiento de las partes. Se acercan las partes cuando rige el principio de la autonomía y la libertad, como lo fue cuando se sancionó nuestro Código Civil. Acá no ocurre. Y tres cosas que creo que es para el tratamiento en particular, una de ellas muy importante, el de las comunicaciones electrónicas. Varios avances hay en ese sentido, pero cuando la comunicación electrónica no es la que tiene que hacer un consumidor, recordemos que en la Argentina uno de cada tres argentinos no tiene acceso a la red. Entonces aquel locatario que le envíen un correo electrónico en uno de los lugares más alejados de la Argentina, qué problema para poder cumplir en los plazos que establece la ley. Esa es una modificación, señor Presidente, que le vamos a proponer en el momento del tratamiento en particular. Y hay otro tema que está relacionado con esto de la información. Hay dos aspectos que tienen que estar considerados en el proyecto y que lo vamos a proponer. Uno de ellos, la comunicación no puede tener costo para el inquilino. El inquilino consumidor tiene que tener la posibilidad de enviar una comunicación telegráfica o por correo, siempre y cuando él preste el consentimiento. Porque si no, en esto de la posición dominante, el propietario, la inmobiliaria, que sí tiene la capacidad de poder comunicarse con internet, va a estar en una posición de supremacía respecto de aquel que no tiene acceso a internet. Uno de cada tres argentinos no tiene acceso a la red. En general, vamos a apoyar desde nuestro bloque la sanción de esta ley y vamos a proponer algunas modificaciones en particular. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias.